12 y media del día y al interior de la parroquia donde Fernando Caradima fue líder espiritual, está terminando la misa de los lunes. Es una lástima lo que pasó y el daño que le hizo a la iglesia, nada más. Se rezó adentro por el soro. No tenía idea. No dijeron nada. No teníamos idea. A las 9.20 de la noche del domingo, el ex sacerdote murió de una bronconeumonia, pero recién este lunes se informó públicamente. Este hombre que trabaja hace 45 años haciendo aseo en la parroquia de El Bosque, pide que lo velen aquí. ¿Por qué cree usted que debería velarse acá? Porque murió como un sacerdote. Y aquí la gente, mucha gente lo quiere. Durante más de 35 años, Fernando Caradima fue uno de los sacerdotes más prestigiosos del país. Encandilada con sus historias y su figura paternal y cercana. Así se ganó la confianza de quienes más tarde lo denunciaron públicamente por abuso sexual en 2010. El enemigo eres tú mismo. Porque tú eres el que está generando estas acciones en esta persona tan santa. Un hombre autoritario, un hombre a quien le teníamos temor, y que hasta mi madre le tenía temor. James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo no descansaron hasta demostrar la veracidad de sus relatos, cuestionados en ese momento por la Iglesia Católica. Y llegar a suponer que la Iglesia está usando al padre Caradima para alabar su imagen es una infamia que no podemos aceptar. Yo creo que el daño más grande fue cuando la institución, la Iglesia, no nos pescó, no dio crédito a nuestras palabras. En 2011, Caradima fue suspendido por el Vaticano. Se le ordenó llevar una vida de penitencia y oración. Pero no fue hasta 2018 que el Papa Francisco lo expulsó del sacerdocio, tras recibir en la Santa Sede meses antes a las víctimas. El Papa nos pidió formalmente perdón. La muerte del ex sacerdote pone fin a una parte de la cadena, según sus denunciantes. Él era un eslabón más en esta cultura de perversión y encubrimiento en la Iglesia. Nosotros estamos en paz y solo nos mueve seguir luchando para que estos crímenes no vuelvan a pasar y por tantas personas que lo han vivido y que aún no tienen justicia. El arzobispado de Santiago, en escuetas líneas, aseguró que seguirán trabajando en la promoción de ambientes sanos y seguros al interior de la Iglesia. Acompañamos de cerca a las víctimas sobrevivientes y a sus familias, pidiéndole a Dios misericordioso que pueda sanar el dolor causado a todos quienes han sufrido. Caradima no fue condenado por la justicia. Los delitos ocurrieron entre los años 80 y 90, por lo que, de acuerdo a la normativa vigente, ya habían prescrito. Hoy, con la nueva ley, el paso del tiempo nos favorece la impunidad en delitos sexuales contra menores, un escenario distinto a lo que enfrentaron las víctimas del sacerdote del bosque.